He estado investigando sobre mi acosador en GTA Y no os vais a creer lo que he descubierto Resulta que desde que ha salido el payaso hacker Hay un acosador que no para de perseguirme y me quiere matar Me envía mensajes al móvil muy raros Y actúa de una forma muy parecida Al payaso hacker Hoy lo he estado siguiendo sin que él lo sepa Y he llegado hasta este lugar Lo que haya escondido dentro de este lugar No se lo vas a creer Creo que he visto un francotirador amotilado justo en la parte de aquí arriba No sé si se ve desde aquí Creo que hay un francotirador Algo he visto desde aquí arriba, o sea No sé si desde aquí podemos llegar a ver algo No tengo armas para poder hacer zoom Pero creo que he visto un francotirador allí arriba del todo No sé si es buena idea por ahí ¡Hostia! ¡Hay un francotirador! ¡Me está apuntando! ¡Cuidado! 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 No sé si me va a dar ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tengo que hacer zigzag para que no me den! ¡Me está apuntando, tío! ¡Me está apuntando! ¡Corre! 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 ¡Ha cubierto! ¡Hostia, chaval! Hay un francotirador ahí No sé cuántos soldados tiene Y no sé qué es lo que esconde en ese lugar Tenemos que ir por otro lugar Dios, mira cómo me he puesto, tío Me he puesto lleno de mierda Y tengo la ropa nueva Tengo que ir haciendo zigzag con mucho cuidado Por aquí, por aquí Con cuidado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Había un gato! ¡Corre! Por aquí, por aquí, por aquí Creo que hay un francotirador por aquí escondido, ¿eh? Vale, por aquí ¡No, Franklin! ¡Escóndete aquí bien! Entre los arbustos no sé si me verán Y no sé cuántos soldados hay por aquí, por alrededor Hay un tío corriendo por ahí De algo se ha asustado, no sé de qué Pero tiene que ser del francotirador que hay ahí arriba No tengo ni idea de qué es lo que esconden Pero lo vamos a averiguar Te lo juro que lo vamos a averiguar ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No sé si me van a ver Voy a subirme por aquí A ver, a lo mejor le puedo sorprenderme y lo puedo cargar ¿Qué armas tengo? Tengo una carabina, pero no tengo silenciador Tengo una pistola con silenciador Y también tengo un machete para ataje silencioso Así que, perfecto El francotirador, creo que está justo aquí arriba ¡Hostia, aquí hay un tío! ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¡Pero túmbate! ¡Franklin, me cago en todo! ¡Que te van a ver! ¡Cuidado! Vale, aquí justo hay un tío No sé cuántos hay realmente Pero por ahí no puedo ir, que me está vigilando por la ventana Pero creo que acabo de ver otro moviéndose A ver, déjame ver Mira, sí, ahí está en la ventana Se acaba de mover ¿A dónde va? Vale, creo que hay dos, ¿eh? Voy a ver si hay otro lugar por aquí para intentar sorprenderlos Creo que por aquí podríamos ir Voy a saltar por aquí, a ver Creo que por aquí puedo subir y no me ven, ¿eh? No me ven ¡Hostia, qué! Cuidado, 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 cuidado Está ahí, justo está ahí Se ha dado la vuelta Voy a coger el machete y me lo voy a cargar Cuidado, ¿eh? Cuidado, no puedo hacer ruido No puedo hacer ruido, con mucho cuidado Y el otro está ahí Creo que está fumando Vale, me lo voy a cargar Vale, está apuntando por la ventana Está vigilando Vale, que no me vea el otro, por favor Que no me vea Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Dios! ¡Epiquísimo, tío! Vale, perfecto Y este creo que no me... ¡Hostia, ha pegado un tiro! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Cárgatelo, rápido! ¡Dios! Muy agresivo, esto es muy agresivo Pero me he cargado a los dos Ahora estoy manchado de barro y sangre Pero era necesario porque estos dos controlan la parte de arriba Vamos a averiguar qué es lo que esconden Vamos por aquí A ver, creo que por la parte de atrás justo había escuchado algo, ¿eh? No sé si... A ver, déjame ver Porque creo que había escuchado algo ¿Pero qué está haciendo ese tío? ¿Pero qué está...? ¿Pero qué está haciendo ese tío? ¡Hostia, aquí hay otro tío! He visto una mano Cuidado, cuidado Creo que aquí hay una entrada Pero hay dos tíos Uno que está haciendo un movimiento raro Y el otro está vigilando la parte de la entrada Por aquí no podemos entrar Así que tenemos que ir por otro lugar Estoy escuchando Vale ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Menos mal que no he hecho ruido con... 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 con los bidones ¡Qué susto! Ok, aquí hay un tío haciendo la estatua que no tengo ni idea Y hay otro tío que está vigilando la parte de la entrada Así que por aquí no podemos entrar Vamos a subir por aquí Tenemos que buscar otra opción Otro lugar por donde entrar Por aquí no podemos entrar Por aquí hay otra entrada abierta Pero hay un tío con un arma muy tocha vigilando la entrada ¡Ostras! Que no me vea, por favor Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea Vale, vámonos de aquí Por aquí no podemos entrar ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Maldición! No encuentro ningún lugar por donde entrar Las dos entradas están vigiladas por soldados No puedo entrar sin ser visto Tengo que pedirle ayuda a Lester Él es experto en atracos a bancos Él tiene los planos de toda la ciudad Seguro que conoce un escondite por donde puedo entrar sin ser visto Te mando a la ubicación por GPS Se supone que hay otra entrada por aquí Creo que se ha equivocado O sea, Lester por primera vez creo que se ha equivocado Por aquí no puede haber otra entrada ¿Por dónde? ¿Por aquí? Es exactamente aquí donde me ha marcado Pero esto de aquí, ¿qué es lo que es? ¡Ah, sí! ¡Creo que sí! No lo sé, ¿eh? Déjame ver ¡Ostras! Creo que sí ¡Sí, sí, sí, sí! Esta es la parte donde está el tío que le vi el brazo antes Y esta de aquí no está vigilada, así que puedo entrar ¡Ostras, Lester nunca se equivoca, tío! ¡Dios! Estoy dentro ¡Ostras, cuidado! Casi me ven, tío ¡Dios! Vale, poco a poco, ¿eh? Poco a poco Me los voy a cargar a todos Pero en silencio Con un machete Me voy a cargar a este de aquí ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, cárgatelo! ¡Vamos, sin hacer ruido! ¡Rápido! ¡Vamos, Franklin! ¡Rápido! ¡Usa el machete, maldita sea! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! Y ahora que suena el tren No me van a escuchar ¡Vamos! Primero este de aquí ¡Vamos, cárgatelo! ¡Rápido, rápido, rápido! Y este que está haciendo el zoom normal, tío A tomar por culo ¡Perfecto! Ahora es hora de usar la pistola Con silenciador Con mucho cuidado A ver, ¿qué es lo que esconden aquí? Aquí hay uno ¡Ostras, aquí hay otro! ¡Cuidado! Vale, he sido rápido ¡Dios! ¡Aquí hay otro! ¡Y aquí hay otro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muere, muere, muere! Vale, a ver, ¿qué esconden aquí, tío? Estos son ordenadores gigantes Vale, viene uno ¡Ostras, me va a ver! Y va a ver los cuerpos Tengo que recogerlos antes de que venga ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, listo Ya he puesto todos los cuerpos aquí Ahora no me verán Si venga un compañero caído Pueden dar la alarma Y puedo perder todo lo que puedo investigar aquí Sin ser detectado Sigamos Vamos a ver qué es lo que esconde aquí ¡Ostras, cuidado que me va a ver! Vale, se ha dado la vuelta Ok Al final le he recogido todos los cuerpos para nada Pero bueno, por si acaso Vale, a ver ¿Qué es lo que esconden aquí? Si voy detrás del tío Creo que no me ve el otro Que está justamente enfrente en la puerta Pero se va a dar la vuelta a la de ya Así que tengo que tener cuidado Vale, cuidado, 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 cuidado Vale Creo que me puedo esconder aquí mejor Entre las cajas estas Y me lo voy a cargar Cuando se dé la vuelta me lo voy a cargar Vamos, vamos Sin que me vea Vamos, pasa, pasa Por favor que no me vea Vale ¡Uff! Dios, qué susto Creía que me veía Vale, me lo voy a cargar, ¿eh? Me lo voy a cargar Cuando llegue al fondo del todo me lo cargo Cuando se dé la vuelta me lo cargo Antes de que me vea el otro El otro no me ve El otro está dado de espaldas Así que vale Perfecto ¡Ostras, que me vea el cuidado! Eliminado Vale, lo he dejado allí tumbado Creo que allí no me ve Y creo que aquí hay dos personas Uno está fumando Y otro tiene un arma No tengo ni idea, ¿eh? Creo que sí No lo sé Dios, ¿pero esto qué es? Son muchos ordenadores No, tío, o sea, ¿qué es esto? Estoy flipando en colores Y estos soldados Bueno, no son muy eficientes Que digamos, ¿eh? Cuidado, hay dos Uno Y dos Vale, eliminados Hay muchísimos ordenadores en este pasillo, ¿eh? No sé qué es lo que es esto ¿Qué es esto, tío? Más ordenadores ¡Ostras, cuidado! Hay uno ahí Hay uno ahí No me vea Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Rápido, muévete! Cuidado, cuidado Me veis todo de milagro, ¿eh? Yo voy a cargar En cuanto se pare ¡Dios! Otro menos Pero fíjate la de ordenadores que hay aquí ¿Pero qué es esto? Esto es como si fuera un cerebro Aquí está Aquí hay un ordenador portátil Todos estos son como servidores Un ordenador gigante Es muy, muy tocho Mira más Aquí hay muchos más ¿Pero qué es todo esto, tío? Dios Mira ordenadores Voy a ver si puedo acceder a este ordenador ¡Ostras! ¿Qué sale? ¿Matar a Maci-Man? ¿Cómo? Misión matar a Maci-Man ¿Pero qué es esto? Uno menos Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vale, están como las luces de alerta No sé qué es, ¿eh? Más ordenadores Es como una carnicería Un lugar escondido en cubierta Mira, más ordenadores ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Voy a llegar al fondo de todo esto Y tengo que destruir el ordenador Que es la conciencia del payaso hacker Espera Acabo de escuchar un ruido ¡Eres tú! ¡El asesino! ¡El asesino! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te muevas! ¡Quieto! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Ostras! Está lleno de asesinos Dios ¡Asesinos a sueldo! ¡Quieto! ¡Te voy a matar! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Tú te vienes conmigo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ha llegado la hora de pasar a la acción! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado! Uno menos Uno menos Dios, no sé cuántos son, ¿eh? Creo que he visto seis No sé cuántos son, pero Nada más que vengan Mira, aquí hay tres más ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que recargar ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que me he cargado a otro Le disparé a uno en la cabeza Aquí hay cuatro cuerpos Y son cinco Falta uno para que sean seis ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Tengo que destruir los ordenadores, tío Tengo que destruir los ordenadores No sé si... Voy a poder destruirlos todos O sea, es que... Estoy flipando, tío Esto no lo puedo romper, ¿no? Esto no lo puedo romper, ¿no? ¡Eh, cuidado! ¡Que vienen, que vienen! ¡Cuidado! Vale, creo que ese es el último, ¿eh? ¡No, aquí hay más! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Pero cuántos hay! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero cuántos hay! ¡No paran de salir, creo, eh! ¡Dios! Vale, tengo que romper los ordenadores Y tengo que romperlo todo ¡Todo! ¡Pero cuántos hay, tío! ¡Miren, no paran de salir! ¡Y otro, y otro, y otro! ¡Pero cuántos vienen! Vale, es mejor huir Voy a correr ¡No! ¡Me están rodeando! ¡Vienen por detrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Vienen por detrás, tío! ¡No puede ser! Tengo que huir de aquí cuanto antes ¡Dios! Y no sé si voy a poder romper los ordenadores así No, no, no voy a poder Creo que están blindados ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Y otro, y otro! ¡Pero cuántos hay, tío! O sea, no, no entiendo por qué hay tantos Hay muchísimos, tío No sé por dónde salir, eh Tengo que destruir los ordenadores ¡Eh! ¡Que vienen! ¡Miren más, vienen más, vienen más! ¡Dios! ¡Pero cuántos vienen! ¡Qué locura, qué locura! ¡Pero cuántos hay! No paran de salir Creo que están saliendo infinitos, tío ¡Míralos, míralos! ¡Hay muchísimos, tío! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! Los estoy cargando todos, tío Pero va a ser imposible Va a ser imposible Además, las balas no penetran los ordenadores Y va a ser imposible destruir los ordenadores ahora mismo Están, están, no paran de salir Creo que están saliendo infinitos, tío Pero estás viendo la de soldados que hay aquí ¡Mira la de soldados que hay! ¡Qué locura, tío! No paran de salir infinitos, tío Es mejor salir de aquí Es mejor huir Ya volveré Además, no tengo armas Simplemente, y me estoy quedando sin munición Simplemente tengo un machete, una pistola Y una carabina Voy a volver a ir una vez más Creo que me puedo enfrentar a ellos ¿Qué es eso de ahí? ¿Quién es ese? ¡Ya no hay soldados! ¿Dónde están los soldados, tío? Pues me voy a cargar los ordenadores ¿No me los puedo cargar, tío? Están blindados, tío Están blindados Pues sea como sea Tengo que volver con explosivos Porque no le hago absolutamente nada ¿Cómo que? Estoy disparando gatos ahora ¿Pero qué es esto? Lo que me faltaba Ahora disparo ¿Pero qué es esto? No entiendo nada ¿Pero por qué disparo gatos? Seguro que es el ordenador que está haciendo Seguro que está... ¡No, no, no, no! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¿Por qué me quemo, tío? Está creando el caos Como el payaso hacker Se está riendo de nosotros Sea como sea ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué está pasando? No estoy haciendo nada Te lo juro que no estoy haciendo nada Está moviendo todo el juego Dios, Dios, Dios Se me está poniendo los pocos de punta, tío Esto no lo he visto nunca Pero... ¿Pero qué le está pasando a mi juego, tío? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se me está...? Ha levantado todo por los aires ¿Pero cómo está haciendo esto? ¡Dios! ¡Dios, gente! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué está pasando? Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí como sea, tío Tengo que salir de aquí ¡Dios! Vale Tengo que salir de aquí Vamos Levántate y vete Rápido Lárgate de aquí ¿Eh? ¿Qué le pasa a mi juego? ¿Qué le está pasando a mi juego? Se ve como raro, tío Está como... Se está riendo de mí Mira cómo se ve el juego ahora Tengo que salir de aquí cuanto antes ¡Me va a matar! ¡El payaso hacker está detrás de todo esto! ¿Qué? Tengo que volver aquí Idear un plan Y explotar todos los ordenadores Para matar para siempre Al payaso hacker Like si queréis que matemos para siempre Al payaso hacker